Lo único que haces es estorbarle, All Might. ¡Compiosas! ¡Lasfemar contra un héroe! ¡Retráctate, bestia! Asesino de héroes. Nunca creí que nos encontraríamos en circunstancias como estas después de tanto tiempo. ¿De qué diablos estás hablando? Estás ante All Might. ¡Calla! ¡Tú jamás podrías ser All Might! Si fuera tú, tampoco lo creería. ¿Y bien vas a matarme? ¿Por qué? ¡Escoria! ¡No es posible que tú seas All Might! ¡Eres un fraude! ¿Qué soy? ¿Un fraude? Es verdad. Soy el único que se aleja cada vez más de ser un héroe. ¡Escoria! ¡Así que주세요! ¡ES! ¡Escoria! Gracias.